¿Qué es eso? ¿Algo de los papás? ¿Algo de los papás? ¿Algo de los papás? ¿Algo de los papás? ¿Se le quedó para eliverooel? ¿Algo de los papás? ¿Algo de los papás? ¿Algo de los papés? No mames! No mames! ¿Quiereslo? No sé, mamá, ¿lo vas a cazar? Es pendejo. ¡Se lo ríe! ¡Se lo ríe! ¡Se lo ríe! ¡No! 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 Un chiste ahí, ocho... ¡Saca cadastre! ¡No! ¡No! A ti, por favor... Sí, cargó al Juanito y al Juanito le hacía así... ¡No! A ver, vale, ¿cómo se cargará? ¡Yo lo cargo, mira! ¡Yo lo cargo, mira! Yo lo cargo... ¡No, no! ¡Vamos! 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 La dobles! ¡No! ¿La dice en elores? No lo repite... Ya tenete! No... ¡No puede! ¿Se tomó? ¿Quéigeros? Como... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya se lo ha acabado! ¡No lo ha acabado! Esto es lo que yo me había hecho.